Estamos en vilo ante el coronavirus, cuyo efecto en el deporte ha sido enorme. Por naturaleza, un atleta deportista profesional o amateur se distinguen por su alto nivel de energía, lo que en tiempos de espera y acuartelamiento por cuarentena ha estado duro. No empece, su entrenamiento debe continuar, por lo que han desarrollado mil maneras distintas para mantenerse en forma física y mentalmente. Buenos días a Puerto Rico, estamos aquí con el cafecito en mano en el aislamiento voluntario. Estamos aquí, esto es lo que hacemos, un poquito de tuque y después hacemos ejercicio. Salud. Compartiendo con los suyos. Me voy a enseñar cómo la pasamos en cuarentena. Más atrás, ¿estás cansado que tengo aquí o no? ¿Estás cansado? Sacando pasitos y caminando. Y ahora aquí estoy yo, por si tú quieres saberlo. Haciendo corridos. Creando retos. A nosotros nos apasiona estar en la cancha, estar en el gimnasio metido, pero es importante mantenernos en nuestras casas, esperando por el bienestar de nosotros y de nuestra familia, de cada uno de las personas que viven en este país. En fin, dándole pecho al asunto, entre sudor y carcajadas. Porque así somos, creativos, alegres, fajones, solidarios. Porque Daniel, Caratini, Pamela, Michelle, Jeica, Joselo, Oscar, su novia Bethmary y su bella familia son solo una muestra de lo que somos. Porque este virus, lo paramos unidos. Quédame en casa. Salimos de estar.